Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Tus niveles de azúcar en sangre son un resultado directo de tu alimentación. Sí, es cierto que hay algunos factores genéticos o de estilo de vida que también pueden subir o bajar tu azúcar en sangre, definitivamente el factor número uno es tu alimentación. De la misma forma que hay alimentos que pueden subir tu azúcar en sangre, también hay algunos otros que te pueden apoyar no solo a controlar, sino a bajar tu azúcar en sangre. Controlar tus niveles de azúcar en sangre son indispensables, de verdad es indispensable si tú quieres revertir tu resistencia a la insulina, tu prediabetes, tu diabetes tipo 2 o incluso para controlar tu diabetes tipo 1. Y es muy importante ser conscientes de lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo por medio de la alimentación. Muchas veces esos alimentos que pensamos que son sanos, cierto, porque hoy en día todo tiene una etiqueta que sano para esto, que orgánico para lo otro, de verdad no somos conscientes el impacto que están teniendo en nuestra azúcar en sangre. Medicamentos como la metformina y la insulina sí pueden apoyar en el momento a que no se eleve tan rápido tu azúcar en sangre e incluso en muchos casos pueden apoyar a bajar tu glicemia en ayunas. Lo cierto es que esto solo está poniéndole como una curita al problema. Son medicamentos que desafortunadamente no solucionan el problema de raíz, la raíz de esas enfermedades metabólicas. En el video de hoy estaremos hablando de 5 alimentos que te pueden apoyar a bajar tus niveles de azúcar en sangre. Así que si te interesa saber cuáles son para consumirlos todos los días, estás en el video correcto. ¿Están listos? Entonces comencemos de una con la lista. En el número 1 tenemos los huevos, huevo completo. Los huevos son una excelente fuente de proteína, aportan buenas grasas y realmente tienen una cantidad importante de vitaminas liposolubles. Adicionalmente, los huevos tienen virtualmente cero carbohidratos. Así es, virtualmente, ¿cómo así? Si tienen algo de carbohidratos, pero son tan tan pocos la cantidad de carbohidratos, 0.6 por un huevo grande, que son el alimento perfecto no solo para controlar, sino para apoyarte a bajar tus niveles de azúcar en sangre. Es un alimento que no va a generar un pico de glucosa y adicionalmente esa buena grasa y esa buena proteína van a permitir que si comes algo más con ellos, no se genere un pico de glucosa. Y ya entendiendo que este es un buen alimento para ayudarte a bajar tus niveles de azúcar en sangre, ¿cuáles son esos alimentos que sí suben tu azúcar en sangre y cómo funciona esto? Bueno, hay tres tipos de macronutrientes. Tenemos las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos, digamos, tienen varios tipos de carbohidratos. Por ejemplo, el azúcar, el azúcar pura, todos los tipos de azúcar, miel, agave, dulces, ponqués, galletas. Todos estos son carbohidratos, pero también hay otros carbohidratos, como por ejemplo los panes, las legumbres, las frutas, las verduras. No es que los carbohidratos sean malos, amigos. No es que todos los carbohidratos sean malos y los vamos a evitar como la plaga, es dependiendo quién los está comiendo y en qué cantidad. Porque lo que sí es cierto es tanto el azúcar pura como los carbohidratos, que cuando entran a tu cuerpo, tu cuerpo, las enzimas, el proceso digestivo, lo que hace es volverlas en azúcar, ¿cierto? Un carbohidrato es básicamente azúcar, así tenga fibra y otras cosas. Entre más alto sea un alimento en carbohidratos y más alto sea en azúcar, más va a subir tu azúcar en sangre. Si tú comes carbohidratos ocasionalmente en porciones moderadas, si tú tienes un metabolismo sano, unas hormonas sanas, probablemente los picos de glucosa sean normales. ¿Qué pasa si por años o décadas llevaste una dieta muy alta en carbohidratos? Es estos carbohidratos que se convierten en glucosa, llenan las diferentes células. Y si sigues la siguiente comida, vuelves a comer carbohidratos, y en la siguiente vuelves a comer carbohidratos, y no le das a tu cuerpo como que ese respiro, las células ya están tan llenas de glucosa, que la nueva glucosa que entra no puede entrar. Esto hace que el páncreas segregue más insulina, que es la hormona que se necesita para, digamos, que abrir las puertas de las diferentes células, y que entre la glucosa, la célula dice como, hey, ya estamos llenos de glucosa, insulina, no te voy a aceptar. El páncreas no entiende qué está pasando, y comienza a segregar más insulina. Y ahí es que comienza el problema raíz de la prediabetes y diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina. Entonces, una vez más, no es que los carbohidratos por sí solos y para todo el mundo sean malos, pero si tú ya tienes problemas de azúcar en sangre, esto es lo que queremos evitar, o queremos saber cómo comerlos. Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, vamos a entender por qué está el alimento número 2 en nuestra lista, que son los aguacates. Los aguacates son buenísimos para bajar los niveles de azúcar en sangre, porque tienen buena grasa, buena fibra y potasio. ¿Qué hace la grasa? La grasa número 1 no genera ningún pico de glucosa, entonces no se tiene que segregar insulina. Y adicionalmente, cuando un alimento tiene grasa, o cuando tú consumes grasa, reduce la velocidad de la digestión de los carbohidratos. Y lo mismo ocurre con la fibra, que también está presente en el aguacate. Entonces, la fibra casi que forma como una malla dentro del tracto y hace que los otros carbohidratos no se puedan absorber tan rápido. Y esto es espectacular. Entre más lento, digamos, que sea el proceso de digestión de esos carbohidratos, en caso que los consumas, menos, digamos, que elevado y rápido, va a ser ese pico de glucosa. Adicionalmente, la cantidad de potasio en un aguacate, muchas veces pensamos en el potasio y pensamos en bananos. Como, bueno, necesito potasio, voy a comer banano. Los aguacates tienen el doble de potasio que los bananos y no tienen azúcar. Entonces, es mucho mejor comer un aguacate. ¿Por qué potasio? El potasio es un electrolito muy importante en apoyar el rol del páncreas de segregar insulina. Entonces, una cantidad adecuada de potasio es muy importante para el funcionamiento del cuerpo en general. Pero si tú quieres controlar tus niveles de azúcar en sangre, es aún más importante. El número tres tenemos el vinagre de manzana. El vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana, es lo mismo. Es lo mismo en el sentido que cualquier vinagre, puede ser vinagre blanco, puede ser vinagre de vino, tienen un componente que se llama ácido acético. Vinagre de manzana, ¿por qué? Porque si tiene la madre, si es, digamos, que sin pasteurizar, tiene aparte, digamos, que ciertas propiedades que te van a ayudar digestivamente y es muy bueno, también sabe un poco mejor que los otros vinagres, pero cualquier vinagre tiene ácido acético. El ácido acético hace varias cosas interesantes para apoyar a que bajen tus niveles de azúcar en sangre. Lo primero es que apoyan a que simplemente las células, específicamente los músculos, puedan absorber la glucosa directamente del torrente sanguíneo. Entre tus músculos, más glucosa puedan absorber del torrente sanguíneo, menos glucosa en sangre va a quedar para que la insulina la tenga que llevar a las diferentes células del cuerpo. Entonces, por ese lado, súper importante. Y lo segundo es que también apoya, una vez más, a reducir la velocidad de digestión de los otros carbohidratos. Mejor forma para tomar vinagre es en agua. También se pueden vinagretas, también se pueden preparaciones, va a funcionar igual. Mi recomendación es una cucharada o 15 mililitros de vinagre de manzana o tu vinagre favorito. Tip secreto, pónganlo en la nevera. El vinagre frío en agua fría, con hielo, sabe mucho, mucho mejor. Cucharada de vinagre en vaso de agua fría. Tómatelo con un pitillo, popote, pajilla, sorbete, sobre todo si lo tomas todos los días para proteger el esmalte de los dientes. Antes de la comida, puede ser hasta una hora antes de la comida o con la comida. También, otro gran momento para tomarlo es justo antes de dormir. Por la noche, se ha demostrado que tomar una a dos cucharadas de vinagre de manzana diluidas en agua antes de dormir hace que a la mañana siguiente se sea más sensible a la insulina, es decir, lo contrario a resistente a la insulina. Si tienes más dudas sobre el vinagre de manzana, he hecho muchos videos sobre el tema. Por acá te voy a dejar alguno y al final del video te dejo mi lista de reproducción completa sobre el vinagre de manzana. De hecho, es un tema tan importante en este canal que me encantaría saber quiénes de ustedes toman vinagre de manzana todos los días, en vinagretas, en agua. Yo tomo todos los días, dos veces al día, dos cucharadas al día. Me encanta, me hace feliz, ayuda un montón también a mi digestión y se los súper, súper recomiendo. El cuarto alimento van a ser los vegetales verdes. Los vegetales sí, son carbohidratos, pero la mayoría de vegetales verdes son muy, muy bajos en almidón o no tienen almidón. Lo que sí tienen es un montón de fibra, potasio y magnesio. Entonces, una vez más, funciona similar al aguacate. Acá los vegetales verdes no van a tener la grasa, pero sí tienen la fibra que van a hacer que los otros carbohidratos que consumas, en caso que los consuman, se absorban mucho más lento y el potasio y el magnesio también te van a apoyar directamente. El quinto alimento en la lista y todo esto que te estoy diciendo lo puedes consumir todos los días. Ese cuento de que dos huevos a la semana máximo ya es de bastante 1970. Hoy en día la información está súper actualizada. La gran mayoría de población, 99% de la población, casi podría comer huevos todos los días sin ningún problema. Entonces, el quinto alimento es el aceite de coco. Así es. El aceite de coco es una excelente fuente de grasa que puedes usar para cocinar, para hornear, incluso para agregar a tus bebidas en el café, en diferentes batidos. Muy rico. Número uno, es grasa, entonces no va a generar ningún pico de glucosa. Y número dos, tiene cierto tipo, digamos que de cualidades en el tipo de grasa que tienen que apoyan directamente a bajar tus niveles de azúcar en sangre. Uno de esos ácidos grasos que tiene es el ácido esteárico, que es una grasa que ayuda a que las células puedan absorber directamente más glucosa y ayuda a bajar el azúcar en sangre. Antes, hace como unos 10 años estaba muy de moda el ácido esteárico como un suplemento aislado para apoyar en la pérdida de peso, porque también apoyan la pérdida de peso reduciendo el apetito. Las buenas noticias es que todos estos compuestos muchas veces vienen de algo natural y está presente en el aceite de coco. El otro ácido graso o triglicérido realmente presente en el aceite de coco que te va a apoyar a bajar tus niveles de azúcar en sangre son los MCTs, que es la sigla en inglés para triglicéridos de cadena media. Esto es espectacular porque es un tipo de grasa que tu cuerpo no sabe almacenar, tu cuerpo la procesa de forma diferente y automáticamente se usa como fuente de energía. Entonces, es muy buena para darte como un choque de energía, por eso es tan común el aceite de coco en el café bulletproof, en el café con grasa por la mañana. De verdad, muy muy bueno y adicionalmente el MCT también tiene esa propiedad de ayudar a bajar y controlar tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, como ven, todos estos alimentos realmente, pues bueno, dirán, ay, será que el vinagre es un alimento? Para mí es un alimento porque se hacen vinagretas y diferentes cosas. Son alimentos de todos los días. Manu, odio el aguacate, está bien, no comas aguacate. Odio el huevo, intenta comer huevo, el huevo es increíble. Son alimentos relativamente económicos, de pronto donde tú vives el aceite de coco puede ser más o menos costoso, pero normalmente uno está usando par de cucharadas al día máximo. Espero que te haya servido conocer cuáles son estos alimentos. También me encantaría que en este momento me dejaras el emoji, ya sea o de un huevo o de una manzana o de un aguacate o de un vegetal verde o de un coco, del que sea tu favorito de estos alimentos y si me comentas por qué de verdad te lo agradezco un montón. También a mí me gusta leer absolutamente todos los comentarios con más de 2.300 videos ya en este canal. Me queda muy difícil responderlos personalmente, pero sí los leo y creo videos a partir de esas preguntas que se repiten. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry y hace 6 años yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos. Mira, comer de esta forma me devolvió completamente el poder de tener control de mi salud física y mental. Es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética. Trabajé durante 17 años en la industria de alimentos. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y qué podemos cocinar. En la vida real muchas veces vemos estos videos y como bueno igual no me queda claro qué comer o qué preparar, dame recetas. Bueno, este es el canal para ti. Hay cientos y cientos de recetas gratuitas. Adicionalmente he dedicado los últimos días, los últimos años ojalá días, los últimos años de mi vida a desarrollar recetas y crear libros de recetas amigables precisamente para diabéticos, para prediabéticos, para personas con resistencia a la insulina e interesados en keto o alimentaciones bajas en carbohidratos. Entonces si en algún momento te interesa revisar alguno de mis libros de recetas, ya tengo cinco libros en este momento, cuatro son de recetas y uno es una guía para iniciar la dieta keto, todos están abajo en el link o en mi página manuecheverry.com son libros digitales. Hablo de esto siempre al final de los videos y quiero darles las gracias si alguno de ustedes ha comprado alguno de mis libros o cursos porque es gracias a ustedes que puedo compartir tanto contenido gratuito acá en YouTube. Entonces gracias a todos los que en algún momento han visto alguno de mis libros de recetas. Espero que hagan las recetas y los esté apoyando a tomar el control de su azúcar en sangre. Muchas gracias por ver el video completo. Si les gustó denle like y nos vemos mañana. Chao.